¿Qué aceite de oliva es el mejor para adelgazar? ¿Quieres saber cómo el aceite de oliva te puede ayudar a adelgazar? Te lo explico en el episodio de hoy. No te lo pierdo. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Amería, soy el autor del libro y del sistema, el final de las dietas. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú, que vienen a mi clínica y me dicen aquello de Joaquín, no sé qué hacer, lo he intentado todo y no puedo perder peso. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas, donde hoy vamos a hablar de qué aceite de oliva es el mejor como biohack dentro de nuestro programa para ayudarte a conseguir tu peso ideal sin tener que hacer dieta y sin dejar de comer lo que te gusta. No te lo pierdas, te lo explico ahora mismo. Vamos allá. Muy bien, pregunta de Sandy. ¿Cuando arde la garganta al tragar aceite de oliva virgen es porque tiene demasiada acidez? Sí, la respuesta es sí. Sí, un buen aceite de oliva virgen, primera pensada en frío, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te lo pones en la boca, hombre, tampoco te voy a decir que sea dulce, dulce. Esto es como un buen vino. Buen vino tampoco es que sea dulce, dulce. Pero definitivamente no notas ese amargor, no notas ese ah al bajar. Si se nota amargor o que quema más o menos, es por el grado de acidez. Y los aceites, por muy buenos que sean, pueden tener un alto grado de acidez. Depende de la aceituna, depende del año. Esto es como las cosechas del vino, ¿no? Hay años mejores, años peores. Depende de muchos factores. Entonces, simplemente porque te ponga extra virgen, primera pensada en frío en la etiqueta, no significa que sea el mejor aceite del mundo, ¿vale? De hecho, hay aceites de primera pensada en frío, extra virgen, bla, 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 que son nefastos, son horribles, son malísimos. Entonces, lo que hay que ver es el grado de acidez, pero en última instancia lo que hay que ver es lo que dice tu cuerpo. Porque también puede que te compres uno que tiene un montón de premios y medallitas y cosas en la etiqueta y que el grado de acidez sea bajito. Pero cuando te lo pones en tu cuerpo, cuando te lo pones en la boca, tu cuerpo dice, pues hay que encontrar uno que le siente bien a tu cuerpo. Las buenas noticias es que vivimos en un país donde aceite de oliva hay muchísimo y muy bueno y es simplemente cuestión de ir probando. La mayoría de las veces, cerca de tu casa, tienes algo que te servirá. No hace falta que vayas a una tienda de delicatessen muy especialista para encontrar un aceite bueno. Aquí en otros países, sí. En otros países es extremadamente difícil encontrar aceite bueno. En España, afortunadamente, no tenemos ese problema. Pero bueno, la respuesta es esa, es el grado de acidez, ¿correcto? Muy bien, vamos con... Si piensas que lo has probado todo y nada te funciona, te aseguro que esto no lo has probado y esto sí que funciona. A propósito, estoy regalando el libro donde te explico cómo funciona mi sistema. Si todavía no tienes una copia gratis del libro, visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com. Ahí te explico todos los detalles para que te puedas llevar una copia gratis de mi último libro. Hola, solo quería decirte brevemente que cuando vayas alfinaldelasdietas.com verás que el que estoy regalando es mi nuevo libro. El otro ya se me terminó, lo siento, llegaste tarde. Pero este, tengo buenas noticias para ti, es mucho más grueso y está todo mi sistema, absolutamente todo sistema aquí. Así que ve alfinaldelasdietas.com, no te quedes sin tu copia de tu libro gratis, elfinaldelasdietas.com. Seguimos con el episodio de hoy. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro, elfinaldelasdietas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal. Y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas. Para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo. Así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso. Simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios, así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle a like, déjanos comentarios y suscríbete. Y ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto.